Chile en el mundo de entreguerra, segunda parte. En 1924, el joven coronel Carlos Ibáñez del Campo lideró a un grupo de oficiales que manifestaron su descontento con la lentitud del trabajo legislativo del Parlamento mediante el denominado ruido de sables. En esa instancia, los militares se rompieron en la política. Paralelamente, se gestaba la renuncia de Arturo Alessandri Palma a la presidencia. Ibáñez del Campo asumió como ministro de guerra en el breve gobierno de Emiliano Figueroa, un puesto clave que le permitió, en 1927, ganar las elecciones y acceder al cargo más alto del Estado. Así, se desarrolló un periodo de la historia de Chile caracterizado por la inestabilidad política y la sucesión de gobiernos que durará hasta el retorno de Alessandri al poder en 1932. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que abarcó los años 1927 y 1931, se caracterizó por un estilo evidentemente autoritario, siendo prontamente calificado como dictadura. Esto en cuanto a la necesidad de reinstaurar el orden público, tras un periodo de movilizaciones sociales, derivaron en el despliegue de mecanismos represivos en contra de la oposición, ejerciendo censuras a la prensa y sometiendo al movimiento sindical al control del Estado. En este último aspecto, la dictadura de Ibáñez intervino en los sindicatos y partidos políticos, ilegalizando organizaciones de cariz anarquista y comunista. Junto a esto, organizó nuevas instancias de agrupación obrera, pero sometidas a un estricto control y vigilancia estatal. De este modo, fue desarrollada la Confederación Republicana de Acción Cívica, con el objetivo de encauzar al movimiento de trabajadoras y trabajadores por el camino de la institucionalidad. Todo este proceso fue coronado con la instauración del Código del Trabajo en 1931, que reguló estrictamente la actividad sindical y las relaciones entre capital y trabajo, generando un sindicalismo legal, reconocido y avalado por el gobierno, y uno ilegal, perseguido por los aparatos represivos de Ibáñez. Igualmente, se buscó influir en el ámbito electoral, haciendo uso de una cláusula de la ley que señalaba que, en caso de existir igual número de candidatos al de vacantes a llenar, no era necesario realizar elecciones. La aprobación a esta propuesta de Ibáñez, por parte de los partidos políticos, se realizó en las termas de Chillán, razón por la que se le conoce a este proceso como Congreso Termal. Así, además de controlar el Ejecutivo, Ibáñez del Campo pasó a controlar también al Poder Legislativo, centralizando casi en su totalidad las facultades de gobierno. Durante la dictadura de Ibáñez, el fomento de la economía se convirtió en una tarea prioritaria del Estado, cuestión que fue posible gracias al contexto de auge económico, producto del alza de los precios del salitre, la instalación de la gran minería del cobre en el país y la afluencia de créditos blandos. Para lograr esto, llevó a cabo un plan de estabilización de los ingresos del fisco, recurrió a préstamos internacionales, implementó un plan de fomento a obras públicas y de subsidio a diversos sectores productivos y estableció un nuevo arancel adonero destinado a proteger la industria nacional. Todas estas medidas tuvieron un efecto positivo en la economía del país, lo que le ganó muchos adeptos al régimen de Ibáñez. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento público y el mal manejo económico del gobierno frente a la crisis internacional del capitalismo de 1929 derivaron en un colapso fiscal, productivo, financiero y político. Originada en Estados Unidos, la crisis afectó a Chile debido al cierre de los mercados compradores de cobre y salitre. Por su parte, Ibáñez buscó absorber el déficit económico mediante el endeudamiento, lo que contribuyó a acrecentar los efectos de la crisis. A este panorama se debe agregar el impacto social, expresado en el rápido aumento de la cesantía que llevó a una serie de movilizaciones y protestas, protagonizadas en general por trabajadores, trabajadoras, estudiantes y profesionales. Este movimiento de descontento se hizo incontrolable, lo que derivó en la renuncia de Ibáñez del campo en 1931. Lo que vino después fue un periodo caracterizado por la inestabilidad política. Durante los 18 meses que siguieron a la caída de Ibáñez, se sucedieron cinco administraciones, entre gobiernos civiles y militares, como el de Montero, Dávila o Bartolomé Blanche. Pero con todo, el más llamativo de estos intentos de gobierno fue la proclamación de la República Socialista en Chile, que duró solo 12 días. Chile en el mundo de entreguerras, segunda parte.